Tuve un cambio de trabajo y decidí contactar con unos amigos que trabajaban en el mundo turístico, un tour operador belga que mandaba gente, pues tenían puestos de guía y llamé para ver si había alguna posibilidad. Me mandaron primero a Málaga y de Málaga, cuando se acabó el puesto ahí, me mandaron para Tenerife y luego ya de Tenerife, cuando se acabó el contrato, busqué trabajo por mi cuenta, conocí a un chico ahí que me trajo a Lanzarote y me dijo, mira, mejor que Tenerife, hay una isla más cuidada, más bonita, y me trajo aquí primero de vacaciones y al mes siguiente desembarqué para quedarme. ¿En qué año era? ¿Cuál fue tu primera impresión? Pues, ¿en qué año? Fue hace, el 1 de diciembre, ahora 26 años. Y, bueno, el 1 de diciembre fue cuando llegué para quedarme. Y la verdad que esta isla a mí me encantó enseguida. Me pareció súper bonita, súper cuidada, carreteras con poco tráfico, sin edificios altos, las playas protegidas de estos edificios que rompen todas las playas españolas. Y esto me conquistó. Y la luz, yo creo que la luz de aquí, de esta isla, que sigue conquistándome a diario, tiene una luz muy especial. Yo creo que por eso también hay tantos artistas en la isla, tantos fotógrafos. Realmente llegué sin trabajo. Y pues mi pareja por aquel entonces, pues estaba, trabajaba en un restaurante y yo me puse a hacer nada, a deambular por Lanzarote, por Arrecife, pasar el tiempo. Solía encontrarme con él en el restaurante donde trabajaba por la noche. O me quedaba, yo habíamos encontrado un piso en Famara, me puse ahí a, pues iba a limpiar la ropa en el, ahí donde está el, ¿cómo se llama esto? Del agua. Hay como un pozo ahí de agua, donde la gente antes iba a lavar la ropa, el lavadero. Iba a la playa, pero claro, no conocía a nadie, me aburría mucho. Y pues como tres meses después, a principio de marzo, digo, yo necesito trabajar. Bueno, en estos tres meses había encontrado un terreno y lo habíamos comprado en Tinajo. Y entonces, al cabo, cuando decidí ya a principio de marzo que era tiempo de buscar un trabajo, pues dije, ¿dónde voy a buscar trabajo? Pues como compramos ese terreno en Tinajo, pues me dijo Enrique, mira, ahí abajo hay un complejo deportivo, ¿por qué no pides trabajo ahí? Y fue pedir y empezar a trabajar. Por dentro ha ido mejorando despacito, pero siempre en la dirección correcta, acogiendo cada vez más, más atletas, más turistas y también incluso más personal. Y yo creo que básicamente el cambio más grande quizás haya sido el impacto de los eventos deportivos que se fueron creando. Que, claro, para llenar las temporadas bajas había que buscar algo. Y nuestro director deportivo por aquel entonces, que sigue trabajando en la santa, Kenneth Gask, pues lanzó primero eventos pequeños y luego la gran idea fue la de lanzar el Ironman Lanzarote, que yo creo que fue el detonante más grande del crecimiento del deporte en la isla. De hecho, hoy en día, pues si el triathlon es un deporte minoritario a nivel mundial, en Lanzarote no hay nadie que no sepa lo que es el triathlon. O sea que ha tenido un impacto muy grande en la población de la isla y también en el exterior, en lo que es turismo. Muchísima gente en el mundo conoce Lanzarote gracias a la Ironman. Yo creo que eso ha sido, pues evidentemente ha sido, empezó en la santa y si hoy en día hay triatlones cada dos por tres en la isla de Lanzarote, en toda Canarias, pues de alguna manera la santa tiene mucho que ver. Básicamente, por lo menos entonces, que ahora sigue siendo válido, pero igual no del todo, pero lo más importante era tener un lugar especial. Valoraban mucho creo el paisaje, el que fuera idóneo para que se pareciera de alguna manera en algo extraordinario. O sea que se pareciera en algo a Hawái, en la parte un concepto extraordinario. Podía ser una gran ciudad, pero tenía que ser con una belleza peculiar. Lanzarote, en ese sentido, pues se parece, no un poco, se parece muchísimo a Hawái. Y quizás hoy en día sea la carrera que todavía más conserva la esencia misma de la Ironman. porque tenemos un recorrido a una vuelta en bicicleta, porque ofrecemos un recorrido inigualable, la belleza de esta isla y cómo se ha mantenido en todo sentido, pues creo que es la razón también por la que se mantiene la carrera aquí. Porque Ironman tiene hoy en día ofertas y posibilidades de tener eventos en cualquier parte. Muchísimas ciudades y destinos turísticos quieren un Ironman y no lo consiguen por diferentes razones, pero básicamente hay muchísima gente dispuesta a pagar el canon para poder organizarlo. y no todos, o sea, muy pocos lo consiguen. Y podían muy bien en algún momento decir pasamos de Lanzarote y cogemos otro lugar donde el dinero es más fácil de conseguir o donde tenemos un apoyo mayor, pero es que Lanzarote tiene algo único. En el tema deportivo creo que estamos haciendo muchísimas cosas muy bien. Nos queda por matizar, es decir, organizamos muchísimos eventos, pero a veces nos olvidamos de coordinar entre organizadores. Algunas semanas tenemos tres o cuatro eventos el mismo fin de semana y entonces forzosamente la gente tiene que elegir. Y no debería, yo creo que eso no debería ocurrir. Podríamos procurar tener algo cada fin de semana. Es decir, hay eventos que pueden concurrir. Por ejemplo, puede haber una carrera de vela, o sea, alguna cosa náutica, un evento náutica puede coincidir con una maratón. Porque no es la misma gente. O muy pocas veces vas a tener el mismo tipo de persona. Evidentemente alguien que navega puede correr, pero es poco probable. Pero lo que no puede ser es que un triatlón coincida con un duatlón o con un maratón. Porque evidentemente te estás quitando los corredores. Yo creo que lo ideal sería conseguir tener un calendario deportivo que permita que cada semana del año tengamos algo. Que todo turista que llegue a Lanzarote tenga, por garantía, que va a poder competir en algo. Que además se puede, por lo benigno del clima, ¿no? El clima, claro, el clima es perfecto. Tenemos organizaciones, antes es que casi casi que solo era la Santa que organizaba eventos. Ahora tenemos muchísimas entidades que organizan eventos, entre el Servicio Insular de Deporte del Cabildo. Muchísimos hoteles que se han puesto a también crear sus propios eventos deportivos o clubes deportivos que lo hacen con el apoyo de algún hotel. Lo cual es genial porque hay mercado para todos y hay patrocinadores de diversos ámbitos para todos. O sea que si nos ponemos de acuerdo en un calendario que de hecho se está intentando a través del patronato y de estaciones náuticas intentan crear un calendario donde quepamos todos y deberíamos, pues por sistema, si organizamos una carrera nueva, debería quizás haber una entidad donde puedas recurrir, donde puedas decir, oye, ese fin de semana, ¿qué hay? Porque a veces van creándose, o sea, tenemos ideas nuevas y igual un pequeño club pues decide hacer una carrera solidaria y otra entidad, otra empresa pues tiene la misma idea y como nadie, no se consultan y luego salen y resulta que coinciden, o por un día o por... y eso se podía mejorar. ¿Se está haciendo ahora? ¿Se está tomando como referencia el patronato y estaciones náuticas como entidades que...? Creo que se utiliza, pero al mismo tiempo creo que falta, falta un... debería haber, quizás debería ser, no sé si puede ser el mismo patronato o si debería ser una entidad externa o una especie de asociación o de federación o como empresa. Hay algunas empresas, hay una, por ejemplo, estoy pensando en Lanzarote Agenda, que está recopilando todo lo que hay en la isla, no solamente deportivo, también artístico, que supongo que lo que te estoy diciendo para el deporte se podría aplicar en muchísimas otras cosas. Es lo que te iba a comentar, que es la misma queja que... En cultura y en... En cultura, ¿no? Que no hay organización, los propios técnicos se quejan o... Claro, que todo, que al final coincide en eventos y no debería porque hay... Yo creo que hay fechas para todo, pero claro, cada uno busca... No sabemos a veces ni el por qué, a veces solamente buscas la fecha en la que no hay nada y resulta que al final hay tres cosas el mismo día, porque no sabemos dónde preguntar o no hay un punto que coordine todo. Y yo no sé si eso debería ser de alguna entidad del Cabildo, igual es... Algún departamento del Cabildo podía coordinarlo. Aparte de Necovianos, pues hemos tenido hace muy poco a Iván Raña, que ganó el medio Ironman y que realmente también es uno de los fieles, lleva 15 años viniendo a la isla entrenando. Como él, pues hay también Nico Ward, hay muchos extranjeros también, pues Timo Bracht, Bert Jammer, Luc van Lierde, eso para decir del mundo del triatlón, pero luego hay, pues de muchísimos deportes distintos, tenemos aquí también corredores de Fórmula 1. Bueno, todo el equipo Ferrari estuvo aquí en enero del año pasado, o sea que está todo el Comité Olímpico Belga que viene casi todos los años a entrenar y a hacer aquí team building. O sea que realmente aquí se combina la maravilla del clima con, pues, las instalaciones no solamente deportivas, pero también hoteleras. La isla tiene, pues, muchísimo que ofrecer y cada vez más se ven equipos de ciclismo, no solamente en La Santa, sino también en otros hoteles. O sea, la isla está preparada para recibir deportistas todo el año. Podríamos concentrar muchísimo más esfuerzo en darlo a conocer, pero luego hay que tener cuidado también. Fíjate que el otro día me dice una persona, una amiga, que al mismo tiempo es periodista y ha venido aquí a cubrir el Ironman un par de veces, y me dice, quiero venir a la isla, no me acuerdo si la semana que viene, la otra, y me dice, voy a preguntar a tal persona, a tal hotelero, si me puede dar un precio especial. Y le digo, ¿y no quieres venir a La Santa? Y me dice, sí, pero lo vuestro es solamente para la élite, ¿no? Y le digo, pues, no, aquí pueden venir a entrenar todos. O sea, esto es realmente, antes que la élite, es un lugar donde venir a pasar vacaciones. Lo que pasa es que tenemos instalaciones deportivas de tan alto nivel y tan completas que viene la élite, pero que no... Y eso asusta. Claro, claro, no, y que luego, ni por asustar, sino por... Y estaba amarevillada, dice, ay, pues, genial, pues, por supuesto que quiero venir a La Santa. Y que tampoco los precios aquí son desorbitados, o sea, que es accesible. Claro, si haces deporte, si no vas a disfrutar de nada, pues, cógete un apartamentito, un hotel, depende de lo que busques. Yo creo que se está haciendo mucho en la isla. La verdad que creo que allí también no creo que haya... Bueno, no sé cómo está el tema económico, que sé que siempre hay quejas, pero creo que también ha habido un poco una costumbre aquí de que todo se nos tiene que regalar. Y si bien es cierto que el deporte es importante para la salud, sobre todo el deporte base, o sea, ¿el deporte base realmente entendemos para la juventud o todo lo que es...? Yo entiendo, no sé por qué tampoco ustedes pequeñitos, hablo desde pequeñitos, ¿no? Sí, porque yo creo también que lo que es importante, no solamente el del pequeñito, pero también para la tercera edad. O sea, el deporte, mientras sea a nivel salud, es súper importante. Ahora, que tenga que ser totalmente gratuito, pues, no sé hasta qué punto. Yo creo que siempre un cierto compromiso por parte del que lo practica no viene mal. Y que valoremos lo que recibimos. Que yo creo que ha habido mucha tendencia a la gratuidad de todo. Y, oye, si yo quiero tocar un instrumento, es normal que algo me cueste. Si yo quiero hacer algún deporte, es normal que algo me cueste. Ahora que esté puesto un poquito al alcance de todo, que todos podamos practicar algo, vale. Pero luego la misma gente que se queja en triarlo, no ocurre mucho. La gente se queja del precio de las inscripciones. Pero luego tienen bicicletones. O sea, bicis que valen 3 y 4 mil euros. El corredor normal, o sea, el triatleta sin pretensiones de ganar nada. Pero luego se quejan porque un triatlón cuesta, pues, 150, 200 euros. Vale, es dinero. Pero hay que ver lo que recibes a cambio. O cuando vas a correr, pues, no quieres pagar la inscripción. Bueno, quieres pagar 5 euros, pero 20 o 25 euros por un maratón o por tal, te quejas. Pero luego tienes las zapatillas. Tus zapatillas valen 150 euros. O sea, que también hay que ver lo que pretendes, ¿no? ¿Qué hacen con el dinero? Con esa prescripción. Evidentemente, claro, y a veces no valoramos tampoco, muchas veces por desconocimiento. Yo el otro día, pues, vi llegar unas facturas aquí de la última carrera, solamente por gastos de gasolina, de unos pocos coches de emergencia. Y enseguida, pues, te sale una factura igual de 900 euros en gasolina y dices, pues, ¿a quién se le ha ocurrido pensar que tenía que pagar, pues, todos estos pequeños puntos? Digo, a veces a mí me gustaría poner todas las cuentas totalmente abiertas, que vea, que veamos lo que cuesta organizar algo. Porque son muchísimos puntos que... Es una buena idea, transparencia, ya que se menciona esa institución. Sí, que no sé si mis jefes me dejarían. Ni siquiera yo tengo acceso a todas las cuentas. ¿Tú la quieres? Yo trabajo en el departamento de marketing y realmente me encargo de todo lo que está relacionado con eventos grandes, la relación con la prensa. Tanto poner en contacto a los atletas con la prensa, como organizar las ruedas de prensa y ver todo lo que necesita. Y luego un montón de otras cosas. Al estar desde hace 25 años en la empresa, pues, sé muchas cosas que otros igual desconocen. También por el hecho de hablar muchos idiomas, pues, entró en contacto con muchísima gente. Yo creo, bueno, dentro del club, sé que ahí se ve un pequeño bajón. También es difícil valorar lo que es por culpa de la crisis y lo que es por culpa de las obras que estamos llevando a cabo. Que estamos ampliando por un lado y estamos renovando por dentro también. O sea, que tenemos mucho menos disponibilidad y, por lo tanto, pues, menos ingresos y también menos necesidad de personal. Hemos tenido que reestructurar varios departamentos porque, claro, si tenemos la mitad de disponibilidad de apartamentos visible, pues, evidentemente, hay departamentos que necesitan menos trabajadores. Luego, lo que es más emprendeduría o no. Yo estoy viendo, pues, sí, veo que muchísima gente, por lo menos, se está interesando a desarrollar productos nuevos, a crear pequeñas empresas, he ido a varios cursos que organiza la Cámara de Comercio y me quedo sorprendida positivamente de ver cuánta gente está viendo la crisis como lo que es. Una oportunidad, una oportunidad para ver, para cambiar cosas y para crear. Yo creo que, sinceramente, debe ser así. Y las cosas, si bien también da la impresión muchas veces que hay empresas que están abusando, están utilizando la crisis como una disculpa para efectuar cambios, pero a lo mejor es que es una necesidad. Igual, si no, no lo podían hacer y hay cambios que seguramente son necesarios. Y si todos consiguiéramos ver en esos cambios, sea cual sea la forma en la que nos afecta, si vemos que esos cambios los vemos como una oportunidad, porque todo cambio realmente es una oportunidad, aunque nos duela o nos produzca modificaciones en nuestra vida que no teníamos previsto, pues seguramente si conseguimos cogerlo en positivo, llegaremos a transformarlo en algo positivo. El porqué del nombre ha sido un poco un poema, o sea, ha sido la idea de crear un nombre original, jugando con los tres W de toda página web y luego con el significado que realmente es ayudar a gente con discapacidad a través del deporte y cogiendo como ejemplo los grandes. O sea, las figuras del deporte, como puede ser un Nene Collanos o como puede ser un Rafa Botello, que es nuestro mayor embajador, que es corredor en silla de ruedas y que ha ido a dos Olimpiadas, bueno, estas últimas en Londres, incluso pues ha quedado noveno y la verdad que es todo un ejemplo. Y me preguntabas antes por atletas que vienen y repiten. Si no lo nombré es porque me vinieron a la mente primero los que vienen a Club La Santa y él, si bien ha venido aquí muchas veces en el pasado, pues ahora ya ha encontrado otro hotel que le acoge, pero sigue viniendo a la isla y es para la asociación, pues es nuestro mayor embajador realmente. Es todo un ejemplo, ha hecho muchísimo también con jovencitos aquí de la isla que están en silla de ruedas. Ha hecho equipo con Andrés Martín, lo mismo hecho en Eko Llanos, por cierto. Y estos atletas de alto nivel que se les ve que tienen el corazón metido en la ayuda a la persona que tiene más dificultades que ellos, la verdad que es todo un ejemplo y motiva. Y es lo que pretendemos, motivar a la gente con sea cual sea la dificultad que encuentra en la vida y pues en este caso concreto las personas con alguna discapacidad. Y el deporte seguramente es una de las formas más eficaces de motivar. Realmente no organizamos actividades nosotros, de momento. Una parte por falta de personal, es que la asociación se creó de la nada, queríamos ser fundación y cuando nos enteramos que hacía falta 30.000 euros, pues era como que imposible, pues una asociación sin dinero más o menos la puedes crear. Y entonces empezamos pues de nada, pero intentando ayudar, o sea motivar. Puedes motivar solamente con tu forma de ser, con tu sonrisa, con tu implicación, viendo que algún atleta pues quiere hacer algo y no puede, pues ¿por qué no puede? A veces es por una razón económica, como un chico aquí, Fran Toledo, que no tenía silla de atletismo, pues le buscamos los fondos para poder comprarle una silla de atletismo. Bueno, allí pues surgió como un ángel que vino y nos ofreció el dinero y pudimos comprarle la silla. Después quieren competir, pues igual te dice alguien, el mismo Fran quería hacer una carrera, pero no podía, era un duatlón, él solo podía hacer la parte de atletismo, pero la parte de bici no. Pues por equipo, por equipo no estaba previsto. Pues nada, hablar con el organizador y hacer que cambie la mentalidad y que les dejen participar. Todo esto pues se hace sin dinero, solamente con tu tiempo y poco a poco pues vas viendo como la gente se implica y luego con cositas pequeñas, pues imprimiendo camisetas, se pudieron vender, vendiendo camisetas das a conocer la obra que haces y al mismo tiempo vas recaudando dinero. Y poquito a poquito pues hemos podido hacer más cosas, comprar sillas de senderismo, roelettes, con las que hemos participado en muchas carreras. Luego ves el ambiente que se va creando, lo bien que se lo pasa a la gente. Vas conociendo pues esas personas con discapacidad suelen transmitirte algo mucho más grande de lo que encuentras en las personas del día a día. Y al final el tiempo que tú das y la energía que tú das la recibes otra vez, pero como multiplicada por 10. Entonces vas recibiendo más de lo que das y es contagioso porque transmites también al que te ve y te escucha y va a tu lado, pues la gente lo ve y quiere, quiere acercarse y quiere también vivir lo mismo. Y eso es como pues se va multiplicando. Tengo, la verdad que tengo en la cabeza muchísimos cambios, pero todo está en... Está que no sabe de dónde va a salir. Yo estoy acudiendo a todos los cursos que pueda. Ahora estoy haciendo un curso con Miriam Fisas y Carlos Matías, que se llama Vivir plenamente. Y la verdad que cuanto más voy a estos cursos, pues más veo que algún cambio está por llegar. Pero decirte realmente por dónde va a tirar, no lo sé. No sé si... He pensado en algún momento que iba a mudarme, que iba a dejar mi casa de tinajo y mi trabajo de la santa e irme para otro lado. No sabía hacia dónde, que si a Costa de Guise, que si a Recife, que si dejar la isla y marcharme para la península. Estoy abierta a cualquier cambio. Al mismo tiempo creo que aquí, quedándote dentro de una misma empresa, también puedes aportar muchísimos cambios para mejor siempre, porque creo que los cambios siempre van para mejor. O por lo menos si te lo planteas así, es como va a salir. Porque está en nosotros la forma en que cambiamos nuestras vidas. Y de alguna manera, pues sí, cambios ahora, pero no te sabría decir si todavía yo no los tengo bien identificados. No.